ha dicho que peco es demasiado auto exigente con el mismo y quiere la perfección no sé qué es muy exigente en ese aspecto eso eso en este moto gp tan dir al límite bueno se puede ser una respuesta a esas caídas porque manolo jose fin de semana cara y cruz para para bañaya pero del sábado bueno lo destacado no lo hemos dicho ayer del sábado de caerse allí pues a pasar a jorge martín en esa misma curva o sea nos parece un poco injusto os digo ahora directamente que las portadas y los titulares se hayan centrado más en la carrera de un marc el domingo el sábado no obviamente que la de peco no creéis que merecía yo ya lo he puesto la portada a él el domingo pero ha pasado bastante desapercibido lo que se hizo para mí con esto que hemos hablado de resulta mar que también está muy bien pero yo creo que la balanza no sé vosotros si creéis que lo que ha hecho peco es grande esta carrera es bueno es meritorio y le ayuda un poco a que es hay gente que no cree en él crea un poco más en él después de esta carrera manolo jose bueno antes de decirte esto te diré que podría apoyar y es un ex piloto con una vida muy terrible con su padre tal una historia increíble muy rápido pero sobre todo siempre que le he escuchado hacer alguna declaración cortas y sobre algunas carreras siempre he dicho que tío que bien ve las cosas y que y que cuel que de acuerdo y que me ha iluminado en algunas cosas un tío para escucharle de verdad de verdad entonces con respecto a peco es normal porque porque es normal porque la gente está en ebullición en estos momentos está en ebullición la gente está en ebullición con mar vale por tanto le importa poco lo que haga tú viste como estaba montmeló montmeló nunca había estado tan entregado a mar nunca 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 por alguna razón el aficionado ha estado un poco huérfano durante todos estos años es verdad hay que reconocer las cosas el aficionado estaba huérfano y ver que tiene otra vez a ese campeón que todavía no tiene en su memoria porque es evidente que marca ha hecho siete o ocho años en su carrera es prenderosos más increíbles vale y lo que pasa es que en esa época llegó a hacerlo aburrido ahora no porque ahora no es todavía el mismo y a lo mejor nunca llegar a ser el mismo aunque seguirá siendo para mí el mejor de la parrilla por tanto lo de peco injusto ha habido muchas cosas muchos casos de ese tipo en el campeonato del mundo en la historia en la cual muchos pilotos han sido tratados de forma injusta porque han sido tratados de forma injusta porque porque esta esta ebullición que te digo es ebullición de marketing ebullición económica ebullición periodística etcétera etcétera es decir hay muchos periodistas del año pasado el año pasado aún aún porque estaba martín habló de la prensa española pero llegaba a haber uno o dos periodistas periodistas en alguna carrera de por ahí por el sureste asiático uno o dos periodistas españoles cuidado eso que me dijo aquí sólo estaba este gente importante importante de nombre en el periodismo español no iban a las carreras y esto les permite pedirle exigir en sucesos reacciones pues que quieren ir pues a Kuala Lumpur y a australia que está muy bien está muy bien ir allí tío si tú en tu propia economía quieres hacer lo mismo cuidado cuidado porque hoteles de circo estrellas vuelos tal una pasta que te cagas una semana entonces quiero decirte lo va a tener que soportar peco esto lo va a tener que soportar quizá en Italia en Italia no sea así aunque en Italia cuidado que Mark está teniendo una cantidad de fans espectacular yo sigo algunos medios italianos y cuidado lo que hablan de él sobre todo en internet lógicamente y páginas páginas de italianos que babean con Mark no ahora sino hace ocho meses vale y por lo tanto lo va a tener un poco lo va a tener un poco feo eso que dices tú de que la gente dice que esto él está luchando contra sí mismo es decir él tiene un reto él tiene un reto de cubrir cubrir ciertas pequeñas cualidades que le fallan o le faltan él cree que le faltan como para apuntarle cara a Mark y lo está poniendo en marcha vale pero eso creo que a lo mejor quiere ir más deprisa de lo que él puede de ir con seguridad con seguridad vale está nervioso está nervioso ¿por qué? porque sabe que tiene un campeonato por delante muy complicado muy difícil y se está luchando contra sí mismo y por lo tanto quiero decirte esto es de alabar a mí me está gustando Peco este año ¿por qué no se rinde? porque se ve que no se va rendido y eso es muy bonito por lo tanto quiero decirte es igual que la prensa le dé más o le dé menos él tendrá lo que se merezca al final de temporada o sea que eso no es problema quizá nunca va a ser un tío súper súper como Rossi porque quizá por carácter no llegan tanto a la gente no lo sé pero él él siendo dos veces campeón del mundo ya tiene mucho en la bolsa mucho en la bolsa quiero decir tiene un palmarés muy bueno y tiene posibilidades de luchar y si debemos luchar con Marc chapó chapó está buenísimo tío José antes de analizar esa caída y todo eso la sensación de Peco de este fin de semana de lo del domingo ¿tú cómo lo valoras en la actuación del domingo de Peco? chapó sobre todo después de caerse a ver lo que tiene Peco es este tipo de cosas que ya se lo vimos algún año algún año que yo le criticaba por tener caídas bueno criticaba y me parece lógico lo que yo hacía porque tenía caídas que o sea lo que no está haciendo por ejemplo Marc ahora ¿ok? o sea peleándose contra alguien que no se estaba jugando el mundial y por mis huevos te vuelvo a pasar y luego se cae y eso yo lo que sabes que lo critiqué pero después de hacer algo así era capaz de seguir el próximo fin de semana y machacar ¿vale? o sea esa caída no le quedaba en la cabeza no le quedaba la que sí creo que le quedó un poco fue la del año pasado de Montmeló porque bueno la de Montmeló le queda a cualquiera sobre todo si vio las imágenes posteriormente ¿vale? eso ya es esa parte la de Montmeló del año pasado pero hablo de caídas al uso de este tipo es un tío que reacciona bien ya viste lo pasó el sábado eso y el domingo salió y ganó la carrera entonces no sé de todos modos lo que tú dices de la prensa Luis esto lo comentamos muchas veces la prensa hace de prensa ok nosotros yo al menos no me considero prensa ni mucho menos ¿vale? entonces vamos a ver yo sé que mola más el año pasado por ejemplo cuando todo el mundo decía buah buah marco una Ducati va a ser el más rápido ya en Valencia en los tres ya le va a meter a todos a ver si tú eres prensa prácticamente te vas a obligar a hacer eso ¿por qué? porque eso da más simpatizantes que decir pues lo que yo decía algunas veces te va a costar un huevo porque es una forma de llevar la moto tan diferente a lo que él lleva haciendo toda su vida que le va a costar la adaptación y no tiene nada que ver con tener más o menos talento tiene que ver con que son cosas que se confundan de formas totalmente diferentes ¿vale? y hay que adaptarse el tiempo nos vino a decir que eso es así ¿vale? la mayoría de la prensa dentro de la prensa hay prensa y hay gente que también hay gente que corrió un moto dentro de la prensa ¿vale? como nosotros también lo sabe pero yo creo que incluso aunque lo sepan como mola más ponerse en la posición populista ¿sabes? lo primero de periodista es nunca dejes que una verdad te joda una portada ¿vale? entonces ir por ahí diciendo no creemos que Mar vaya a hacer mucho en las primeras carreras eso no vende prensa tío entonces lo que diga la prensa a lo que pase muchas veces son cosas muy diferentes porque la prensa lo que vende es prensa no vende ni a Mar se venden a ellos mismos ¿vale? eso es lo que hay ¿y qué ocurre? que si hay que hablar bien o mal o mediocre dependiendo de lo que toque en cada momento y eso vende prensa eso es lo que van a hacer ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!